¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Hola? ¿Cómo nos quedamos? ¡Ay, no! Espera, de nuevo. Está grabando, ¿eh? ¡Amorfa! ¡Amorfa! ¡Por favor! ¡Ya, ya! ¡Una cara porfa! ¡Rápido! ¡Una cara porfa! ¡Amorfa! ¿Una cara porfa? ¡Una cara porfa! ¡Para! ¡Pato! 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 ¡No! ¡No puede! ¡Pen! ¡No puede! ¡Pato, por favor! No, la perra se lo juro Y joining the game ¿Qué está hablando? No, no, no me chasas Oye, este lo voy a decir ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esta tía! ¡Mucho, mucho, mucho! Mira, por favor, por favor no 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 no